... Como os decía en la presentación, ya estamos aquí de vuelta con esta nueva edición de Comunidad como Unidad, con nuestra compañera Ángeles, a la cual saludamos y damos paso. Ángeles, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Muy bien, ya aquí estoy. Hola, hola a todas las personas que están escuchando hoy. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, por vuestra atención. Y vengo ni más ni menos que de estar con el Rey Gaspar. El Rey Gaspar es un profesor de una asociación que hay en Cheste, que se llama Cheste Fit, y que han reabierto un local que ya tenían en el pasado, cuando en el 2002 empezaron como asociación. Y la verdad es que hacen cosas muy, muy, muy hermosas. Pues, empezando porque son un grupo de gente joven que sabe hacer bien lo que están compartiendo, pues, hacen grupos de actividades educativas desde el punto de vista deportivo. Son grupos que se adaptan al nivel que el usuario tenga y trabajan la globalidad, desde tu dolor o desde tu bienestar hasta lo que quieras sentir, guiados por la música. Una música que nos acompañará al final del programa de hoy. Bueno, pues, el Rey Mago, el excelente profesor Gaspar, nos ha recomendado hoy que escucháramos a Stanton Lainier, un pianista, lo pondremos al final del programa de hoy. Y también nos ha solicitado que, si podemos, que, por favor, que vayamos a sus clases, que conectemos con Cheste Fit, porque están ampliando mucho su horario para impartir clases y también imparten clases online. Entonces, la verdad es que, si quieres estirar tus músculos, pues, esta es una oportunidad preciosa aquí en la comarca. Y así también, pues, esto contribuimos a que las personas que quieren hacer cosas, pues, tengan los recursos necesarios para poderlas hacer. El Rey Gaspar. Y del Rey Gaspar nos vamos a Christian Felber, que es un economista austriaco, que explicó al mundo de una manera coherente, entendible y basada en el método científico, que los humanistas también son economistas. O sea, que un concepto importantísimo, que es la economía del bien común, del cual nos hablaba la semana pasada la compañera Ana, de la cooperativa de mujeres Reinventat, de Alchinet, la cooperativa valenciana. Bueno, os recuerdo, esta cooperativa de mujeres intenta plasmar su actividad laboral desde el punto de vista ético. O sea, por supuesto que buscan recursos. Su materia prima son los residuos que se generan y a partir de esa materia prima elaboran obras de arte o cosas útiles como las macetas. Bueno, pues siguiendo este camino que abrimos con la cañamería, con la meditación, con las personas que hemos estado invitando a venir aquí, pues seguimos decantándonos por esto, la economía del bien común. del economista Christian Felber, que aboga por cambiar los indicadores económicos tradicionales. Habla de algo tan, 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 tan importante como la libertad. La libertad, la gobernanza global, y dice, La libertad es gemela, inseparable de la ética. Sin la ética, la libertad se convierte en algo suicida. En un artículo muy, muy, muy bueno que le hacen a este maestro también, a Christian Felber, habla de que el bien común es el conjunto de aquellas acciones y condiciones de la vida social que permiten a cada uno de los seres miembros, a cada uno de los miembros de esta vida social, conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Este concepto lo he sacado de una constitución pastoral, de un grupo católico que hablan y defienden el bien común, la economía del bien común. Por lo menos, teóricamente, y así lo imparten en sus clases. El bien común es aquello compartido por y para beneficio general. El bien común pertenece a una colectividad. La lluvia, el mar, no hay exclusión en su consumo. Y este bien común es el que defiende también la persona que hemos invitado hoy, Juan Zurita, un cañamero, que desde la hermosa Granada, desde las Alpujarras, nos contesta en el día de hoy. ¡Hola, Juan! Muy buenas, Ángel. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo estás? ¿Qué es comunidad para ti, Juan? Pues, ahora estamos con grupos de Ecoaldea. En un grupo de Guasa y de Valencia hay mucha gente, y de Alicante, etcétera. Y muy bien, la verdad que se mueven muchos temas por todos los sitios. Sí, hoy en el programa de hoy estamos hablando de la economía del bien común y como el proyecto que tú llevas a cabo, la cooperativa Alsativa, que estás amparado con la plataforma Eureka, y que conoces también la propuesta de crear cañamerías por todos los sitios. Pues, por eso hemos conectado contigo, porque eres el maestro cañamero que hace posible que una necesidad, como es quitar los residuos tóxicos, disminuir la contaminación del planeta, pues, una necesidad tan básica, tú propones una solución, tú y yo, y muchísimas otras personas que estamos metidas en promocionar la plantación del cañamo industrial sin arrancar ningún árbol y sin faltarle el respeto a ninguna otra esencia que esté en movimiento. Juan, ¿qué es la cañamería? Bueno, yo es que cañamería es una palabra de vuestra zona, levantina, cañamería, aunque también es del diccionario y demás, pero yo le llamo cultura cañamera. Cultura cañamera, muy bien. Porque es una mujer que cultiva cañamones, porque trabaja en el cañamo tradicional de toda la vida. Ya el problema, ya sabes, del cañamo es que es gemela a su prima la marihuana. Otros dicen que es la misma planta, pero siempre hay que tener unos nombres para identificar y diferenciar a plantas, ¿no? No es lo mismo una marihuana que un cañamo. La marihuana coloca... Bueno, hay muchos tipos de marihuana, hay marihuanas que casi son cañamo, ¿no? Según dice el Plan Nacional de Droga del año 2007, a partir del 4% de THC es marihuana. Pero aquí en España o en Europa solamente permiten hasta el 0,2%, cuando resulta que en Colombia, Ecuador, Suiza, Italia, etc., se permite el 1% de THC porque resulta que es más medicinal que el cañamo que tiene 0,3%. Entonces, es un objetivo a conseguir el poder cultivar semillas de cañamo que tengan ese 1% de THC y no sé qué porcentaje de CBD, que es la medicina que tiene tanto la marihuana como el cañamo, los cannabinoides, que lo tenemos muy similar en nuestro cerebro. Entonces, saber, conocer qué plantas, qué variedades son más medicinales, son más nutritivas, son más resistentes, hacer pruebas, investigar. Entonces, es muy importante que las universidades se impliquen en investigar esa planta que ha estado boicoteada porque no interesa para la farmacindustria ni para la petrolera, porque el cañamo no tiene competidores, ¿no? Y en esta crisis que tenemos, pues, o sembramos muchos árboles y muchos cañamares a mares, o vamos a tener COVID siempre, ¿no? Sí, porque aquí en el programa Comunidad, Comunidad, hemos estado de mucho tiempo, ¿no?, hablando de los beneficios de plantar cañamo porque es una planta que está fomentando la biodiversidad y que está limpiando el suelo de metales pesados y que además capta mucho CO2 del medio ambiente y lo que da es este oxígeno necesario para poder seguir existiendo. Tú eres una de las personas que más información has estado pasando a nuestro programa Comunidad, Comunidad y hay personas de aquí que nos escuchan y que ellos no... La verdad es que sí que tienen esa confusión, ¿no?, de qué es marihuana y qué es cañamo. Un poquito, si tú sabes, te invito a que seas tú el que nos cuentes la historia de que aquí, en esta parte del mundo en la que vivimos, en Estados Unidos, en la India, el cañamo se usaba, se cultivaba y era la base de una economía sostenible porque todo el mundo puede plantar cañamo y todo sirve para alimentos, sirve para hacer vestidos, sirve para hacer bioconstrucción. Bueno, Juan, di tú, que tú sabes mucho más que yo. Bueno, pues, ¿cómo es posible que el mejor aceite del mundo sea de cañamones? Y nadie lo sepa y nadie lo haya probado. Entonces, la gente tiene que darse cuenta que esas industrias tan poderosas le pagan a nuestros gobernantes para que no hablen del cañamo, para que el cañamo esté en el ostracismo, ¿no? Entonces, la historia es sembrar, unirse, mucha gente unida, todo en cooperativa, pero uno a uno, si están independientes, estos intereses poderosos mandan al funcionario de turno y te quitan el negocio y te dicen que eso es droga o que es veneno, aunque hace unos días el Tribunal de Justicia de Europa obliga a Francia y a España a vender, a permitir que se venda el CBD, que es la medicina que quita un montón, es la mejor medicina del mundo. No hay sobredosis, no hay contraindicaciones, y porque eso los médicos no lo recetan. Yo sé que la gente se haga preguntas y que se den cuenta que la cosa actualmente está muy, muy grave. Yo, por ejemplo, yo estoy a 1.300 de altura, hace dos noches me iba a congelar y anoche era tropical. Yo tenía las puertas abiertas por la noche a 1.300 de altura. O sea que esto es una catástrofe climática, que es lo más grave que hay, y lo más responsable que una persona puede hacer es sembrar verde, denunciar con otras asociaciones el boicot que hay sobre esa planta que es necesaria para la vida en el planeta, que hemos extinguido el 70% de los animales vertebrados desde 1970. En el 74 se prohíbe el cáñamo en España. Sátiva, ¿no? Sí. Yo creo que ese nombre tiene que ver relación con el cáñamo, no sé por qué. Pues sátiva, al, al es del árabe, la isátiva del latín significa la útil, la cultivada. Pues en el siglo XII, en sátiva, la primera papelera de Europa de cáñamo. En el siglo XII. De papel de cáñamo, sí. Sí. Entonces, que es una cultura de toda la vida. Vamos, que los primeros pobladores de construcciones se hizo con las varillas de cáñamo aquí en la Vega de Granada. Es lo que los antropólogos han comentado, que se construyeron los pueblos a raíz de cultivar cáñamo y crean los asentamientos de todos los pueblos de la Vega de Granada, por ejemplo. Entonces, si hay un informe de la Universidad de Harvard que relaciona la contaminación y el COVID, eso es gravísimo y eso hay que pararlo inmediatamente la contaminación. ¿Cómo se para? Pues que cada pueblo separe su basura. Que cada pueblo obtenga su energía con los restos de las cosechas, con los restos orgánicos, con los lodos de la depuradora, que hay muchos pueblos que no tienen depuradora, y lo vierten todos los residuos tóxicos al agua limpia. O sea, es una barbaridad. Y eso es legal, porque se continúa haciendo y no pasa nada. Y es un tema súper grave de salud, ¿no? Sí. Se están... Yo creo que, de unos años para aquí, yo creo que sí que han habido también estas opiniones y estos grupos de personas que sí que están haciendo acciones para que los ríos puedan volver a ser espacios habilitados para la vida. Para que favorecer esa biodiversidad tan necesaria, para que podamos respirar aire, que los árboles sigan queriendo existir junto a nosotros. Y bueno, lo que estamos proponiendo a través de la cooperativa en la que tú ya hace mucho tiempo que estás trabajando o estás colaborando, la cooperativa al-sativa, la útil. La útil. La útil. Bueno, y estamos aquí hablando de hacer, como en otros lugares, el proyecto GUSIN, que nace en Austria, donde también es el economista Felber, que hoy hemos estado hablando de él, que plantea Christian Felber, un economista que habla de la economía del bien común. maximizar el beneficio comunitario en todos los proyectos económicos que existan, sean de servicio, sea de industria, todo lo que mueva economía, pues que tenga ética. Pueblos por el bien común. El proyecto GUSIN, el proyecto GUSIN, esto también tú me lo pasaste. ¿Hacer bancos de tierra? Eso es como han hecho en Galicia, el gobierno gallego, hace dos días, aprobó una ley para que todas las tierras que estén abandonadas se usen con las personas que quieran cultivar. Pues eso tiene que hacerse en todas las regiones de España y en todo el planeta. Pero, ¿cómo se estructura eso? A nivel de, aquí, por ejemplo, en Buñol, tenemos una concejala muy sensibilizada, el equipo que hay en el gobierno municipal de Buñol, son personas que están manifestamente interesadas por el bien común. Pero, claro, esto es algo nuevo y lo nuevo cuesta. ¿Cómo les podemos explicar que esto de que hay tierras que no se cultivan, ¿cómo podría una municipalidad organizar esto para que las personas que quieran cultivar puedan hacerlo, sin tener ningún problema legal? Eso tiene que unirse Medio Ambiente Agricultura, la Consejería del Ayuntamiento, con la comunidad de regantes, con las asociaciones de agricultores o autónomos que vivan del tema del campo, ¿no? Sí. Entonces, que lo han hecho en Granada, en Baza, pues el ayuntamiento, a causa de que se le secaron millones de árboles hace ya unos años, por el sol, que es una ruina, que achicharra, se está secando todo y en cualquier momento ardemos todo y desaparece todo. Entonces, hicieron el banco de tierra y esa es la mejor manera de que una persona que quiere cultivar, que yo le aconsejo a todo el mundo que cultive cañamones, la semilla que comen los pajarillos, que es la semilla del cañamo y es la semilla que quitó mucha hambruna en la posguerra española y en la historia de la humanidad, pues en América los primeros ingleses se salvaron porque los indios de América le dieron cañamones. En Australia, los que no comían cañamones y demás se murieron de una epidemia. O sea, y así podemos estar hablando, pues eso, que es la historia de la humanidad. Entonces, esta planta tenemos que recuperarla. Y que el petróleo pase a la historia negra de la humanidad, ¿no? Como le llaman en Venezuela, el petróleo es la mierda del diablo. Vale. Pues eso hay que quitarlo radicalmente. Pero es que aquí, pues no se actúa. Se compran autobuses. Ayer el Ayuntamiento de Madrid acaba de comprar no sé cuántos autobuses de gasoil. Entonces, no hay manera de que esto se pare y que cada pueblo haga como hace el pueblo de Gysen, en Austria, que ha creado un pueblo de 4.000 habitantes, ha creado 1.000 puestos de trabajo. Los vecinos no pagan apenas impuestos de basura. ¿Por qué? Porque sacan dinero de esa basura. Sacan biogas. Que, por cierto, el gas metano que sale de todos los basureros que hay en todos los sitios de España, ese gas metano es 26 veces más dañino para la capa de ozono que el petróleo. Y la capa de ozono es la que actúa de filtro entre nuestro planeta y los rayos del sol. Por eso mucha gente me... Bueno, que sé de gente que le ha dado el sol en la oreja y le ha salido cáncer. Y lo notó, dice, oye, estaba con mi hija jugando y noté un rayo a las 10 de la mañana y me dolió muchísimo y tal, y no sé qué. Y estaba con cáncer de oreja. Y no conocía el cáñamo y eso le vino de maravilla porque es mágico. Tanto los cogollos en infusión como los cogollos en maceración, en aceite de oliva, al sol. Que, por cierto, en Inglaterra dicen que es mejor el aceite de coco. Que eso todo es investigarlo y probar. Pero yo, como tengo aceite de oliva, meto los cogollos dentro del bote de cristal, lo pongo en la terraza, un día o dos, y el sol pega muy fuerte, en un día o dos. Ese aceite de oliva ya ha cogido la medicina del cáñamo. Que, por cierto, el calor destruye la droga, el THC. Pero vamos, que el cáñamo tiene muy poco THC. Y aumenta el CBD, que es la medicina del cáñamo. Ese CBD es el que están vendiendo con unos precios de robo. Sí. O sea, 100 euros, 10 mililitros. Eso es un robo. Sí. Cuando, ¿qué vale un litro de aceite y un kilo de cogollos? Un litro de aceite vale 3 euros, un kilo de cogollos vale 20 euros. Y fabrica un litro y lo están vendiendo a 1.000 euros. Y a más, y a 3.000 euros el litro. O sea, que esto es un robo por desconocimiento de la gente, ¿no? Por no saber. Sí, también hemos entrevistado, cuando fuimos a entrevistar a esta persona, porque él hablaba de que en su elaboración del aceite, él pone mucho más que todos los ingredientes visibles. Él hablaba también de una intención, de un ambiente y de una medicina que está personalizada al usuario. Creo que por eso tal vez hay precios muy disparatados. Porque la realidad es que todo el mundo podemos plantar cáñamo industrial en los balcones de nuestra casa, si queremos. Porque está autorizado en España el poder plantar cáñamo para semillas y cáñamo para fibra. O sea, si tú quieres hacer una plantación ya de envergadura, pues que quieres dedicar una negada o algo así, ya sí que tienes que ir a Consellería de Agricultura y decir voy a hacer este cultivo para... y quiero... porque soy agricultor o agricultora, o en el ayuntamiento, ¿no? No, no, no hace falta pedir permiso a nadie. ¿Ah, no es? Por ejemplo, en Ecuador, tú te tienen que dar licencia y pagas por sembrar cáñamo. Eso es en Ecuador, pero allí permiten el 1% de THC, que es más medicinal que el cáñamo con 0,3%, ¿no? Sí. O 0,2. Entonces, lo que estamos es... aquí en España tú lo único que tienes que hacer es comunicarle a los de Agricultura que tú has sembrado cáñamo, polígono, parcela, los metros que has sembrado y, en todo caso, la variedad que has cultivado. Y ya está. Y si lo haces por tu firma electrónica, mejor, firma digital y ahí queda ya grabado. Entonces, la Guardia Civil tiene una aplicación que paran a una persona que lleva en su coche pues saco y saco de cogollo y el Guardia Civil, con el DNI del conductor, inmediatamente sabe si es cañamero o no es cañamero, o es marihuanero. Bueno, la cuestión es que también hay unas variedades que son las que se pueden plantar. ¿Cómo una persona de aquí, de Buñol, que quiera iniciarse en esto puede obtener información? Juan, ¿Alzativa tiene ahora mismo la capacidad de recibir pedidos de gente que quiera plantar? Bueno, Alzativa lo que hace es que la gente use el nombre de Alzativa y el logotipo de la hoja para vender su cosecha y lo que hace es que en cada comarca o cada región o cada provincia se unan los agricultores en Alzativa, pero ellos venden con el nombre de Alzativa, pero venden su cosecha y ellos invierten los beneficios de esa venta de la cosecha, lo invierten en su pueblo para maquinaria, para comprar semillas. Por ejemplo, hablando de las semillas, según me dijo uno de Canarias, el José Coca, de TIDG, que antes del día 15 de diciembre había que hacer los pedidos a Francia. Claro, para tener aquí la semilla autorizada y poder plantar en febrero. No, sí, pero hay que hacer la reserva de semillas, porque si no, puede pasar lo que me pasó a mí en el 2012, que por no tener semillas de Francia, porque lo habían vendido todas, yo sembré cañamones de los pájaros y salió un 0,7 de THC. Eso no es nada, pero bueno, motivo para el cual yo me pasara cuatro años de estado en la cárcel porque decían que eso era de menos. Cuando una persona se puede tomar un kilo de marihuana con un 30% de THC y no le pasa nada. Entonces, pues, este tema de las semillas, pues, eso que hay que hacer estudios, hay que implicar a las universidades que los ayuntamientos, por ejemplo, de Cayosa de Segura, de todos estos pueblos que han sembrado cañamo de toda la vida, o el pueblo de Dolores, en Alicante, que sembraba cañamo turco, que ese cañamo a lo mejor es más medicinal que el cañamo de Francia, y que todo el mundo sepa que todos los cañamones vienen de China. China es el país que suministra cañamo a todo el planeta. De hecho, hace 200, 300 años, a China se le llamaba el país del cañamo. En chino, cañamos es ma, como de mamá, ¿no? Sí. Entonces, pues, que hay que comprar semillas, ya hay que implicar a las universidades para que investiguen y que nos permitan sembrar cañamo de todos los países del mundo y ver cuál es más medicinal, cuál es más nutritivo, cuál es más resistente. Que sepa la gente que se hace etanol, gasolina de cañamo, que no cuesta nada, que, por cierto, van a abrir una fábrica en Zamora, con remolacha, caña, pero que el cañamo lo tienen muy boicoteado, ¿no? O sea, esta industria lleva años para abrirla. Pero como hay esos intereses tan poderosos, ¿cómo se quitan esos intereses poderosos? Pues, los ciudadanos, que sean responsables y que digan, pues, yo a mi hijo le voy a dejar un planeta más limpio, ¿no? Y vamos a tener la mejor medicina del mundo, el mejor alimento del mundo, gasolina, plástico, que ya sabemos los microplásticos, está afectando mucho a la vida y a nuestro cerebro, que han demostrado que el cloro del plástico de petróleo, nuestro cerebro lo confunde con el yodo. ¿Y qué nos provoca? Idiotez. O sea, aquí nos estamos volviendo idiotas, sabiendo que el petróleo es venenoso, que no se puede emitir los gases metano de los basureros, que hay que reciclar todo, que hay que ser responsables y no decir, venga, aquí en un boquete, aquí tiramos toda la mierda y adiós. Eso no puede ser, ¿no? No, no puede ser. Entonces, pues, yo le pido a la gente que se informen que vosotros estáis haciendo una labor muy buena, la Radio Albuñol, Radio Buñol, porque es que en Almería hay un pueblo que se llama Albuñol, que por cierto han sembrado más de 600 hectáreas de cáñamo. Muy bien. Le llaman el oro del campo, ¿no? Al cáñamo. Vamos a ver si conectamos con ellos también. Albuñol. Albuñol, en la Costa Granadina. Pues hoy aquí en Buñol, esta tarde, hay un paseo de un documental que se llama La fruta dorada. Es que ahora, como has dicho, el oro del campo me ha acordado, ¿no?, de la fruta dorada. Hay un documental en la Sala Raga, aquí en Buñol, súper interesante, que habla de esto, de cómo la agricultura configura realmente la cultura y la sociedad de los lugares. Albuñol, el oro del campo. Sí, te lo puedo mandar. Eso salió en el grupo este de... Hay un grupo en Guasa que es de América y de Europa. Y es que es exagerado la cantidad de información que mandan. Por eso me quité. Pues esto para la gente que quiera luchar por un planeta más limpio, que estén atentos y que, por mirarlo tres veces al día, y se hace lo que uno vea más interesante, lo que divulga, ¿no? Sí, yo me quedé con nuestra estimadísima plataforma Eureka, que tiene la solución para que podamos seguir viviendo en el planeta. Sí, sí, para mí hay unas personas que conozco, que toco, si hace falta, que estamos juntos desde lejos, y con las que he entablado una relación preciosa, a raíz de haber ido a tu casa. A tu casa preciosa. Y espero volver. Allí en tu casa hicimos el pacto del cortijo. ¿Te acuerdas? Sí, digo que sí me acuerdo. Muy bien, la verdad que me lo pasé bomba. Conca alegría ver tanta gente nueva de todos los sitios. Y que se divulgue y que esto se mueva. Mira, Extremadura han creado el polo tecnológico del cáñamo. Yo me quedé alucinando. Muy bien. Cuando yo veo eso, digo, esto no puede ser. Ah, y el pueblo ese de Albal, en Valencia, que hacía el mejor digestivo del mundo que era medicinal, que era de cáñamo, de hachí, de los cogollos, del polen de la planta, que se llama hachí, que es lo de Marruecos, pero también del cáñamo se saca ese polen. Nosotros le llamamos polen en vez de hachí, ¿no? Pues ese polen macerado en alcohol, pues salía un licor, que por lo visto era reconocido por todas las farmacopéas europeas, muy digestivo, era muy medicinal. Pues hay que recuperarlo también. Pues en Albal lo tenemos cerca. Que se prohibió en 1976, ¿qué es? Ah, que Albal lo tenemos cerca de aquí, en 1976. Podemos conectar con ellos también. Sí, pero seguramente no saben nada de ese tema. Eso ya los que lo llevaban, pues habrán fallecido y, hombre, tendrán información, digo yo, los herederos, ¿no? Y si no es en el ayuntamiento, los agentes culturales deben saber todas estas actividades que formaban parte de la posibilidad de vida y de sanación en el pueblo de Albal. ¡Qué curioso! Ah, otra cosa, que la gente sepa, Fernando Valladares, un científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es doctor en ciencias, dice que desde el año 70, de la década de los 70, se ha perdido el 68%, casi el 70% de los animales vertebrados. Sí. Y eso coincide con la prohibición del cáñamo. ¿Cómo? Porque resulta que el cáñamo es la planta que más biodiversidad produce a su alrededor, crea mucha vida. Antiguamente, en la lucia, se traba el cáñamo, porque los pájaros, mientras haya cáñamoles, no tocan ni la huma, ni el río, ni nada. Van al cáñamo. Claro. Pues esa tradición hay que recuperarla. Por favor. Es todo. Todo. El ayuntamiento, que en todos los jardinos, terrenos que tenga baldío, que lo siembre de cáñamoles. Y verá cuántos animales se forman alrededor de esa planta, de un cáñamo, de un campo de cáñamo. Pues ojalá. No sabes cuantísimo me gustaría a mí ver que las veredas de los caminos que están hechos, pues que ahí al lado se planten cáñamo industrial. Me gustaría muchísimo que lo plantaran en los colegios, que en los balcones de las casas de esta preciosa comarca en la que ahora habito, pues hubiera esta planta preciosa que descontamina mucho y que proporciona alimentos sanos. Y una dieta equilibrada y una forma de vida saludable. Y un estilo de vida sanador. Eso. Que es lo que siempre estamos pidiendo aquí en Comunidad Comunidad. Queremos agradecerte. Agradecerte. Eres un ser de luz. Y tu presencia aquí, aunque sea a través de estas ondas, hace que todo el planeta Tierra esté más alegre en el día de hoy. Gracias, muchísimas gracias, Juan, por escucharnos y por compartir. Este es el momento. Si quieres dar algún número de teléfono o alguna dirección a la que tú quieras que la gente se refiera para hablar con Alsativa o para hablar del tema que tú estás trabajando y llevando a cabo, este es el momento. Bueno, pues, bueno, tú también lo tienes, ¿eh? Que es bueno que la gente sepa que ahí en la radio le pueden dar información de alto secreto. Sí, 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 sí. Mi teléfono es 641-650-992. Y el correo, porque Alsativa.com está pendiente de hacerlo este chaval de Málaga, un joven agricultor que entiende de Internet. Y estamos recuperando la página web que nos lo han quitado en el 2016, cuando yo estaba secuestrado, ¿no? Pues, eso, en Irlanda se quedaron con Alsativa.es, que lo podéis ver en Facebook, ¿no? También el correo electrónico, el jjzzaa8, número 8, arroba hotmail.com. Y sería fabuloso que los ayuntamientos empiecen a moverse, que la Federación Española de Municipios y Provincias hagan proyectos Gießen, G-U-S-S-I-N-G, Gießen, que es de Austria, que ese pueblo es un ejemplo a seguir. Ha dejado de contaminar el aire, que es una de las primeras causas de esta ruina climática y del COVID. Es la contaminación, pues, este pueblo lo ha cortado de raíz. Y encima, te están ganando muchísimo dinero vendiendo la energía. Y los vecinos están mejores, claro, no pagan tantos impuestos. Y están más sanos y se pueden dedicar a generar felicidad, que es otra de las energías. Que no emigren los jóvenes, que es una vergüenza aquí, en los pueblos de la montaña, y en todos los pueblos que se están despoblando. ¿Por qué? Porque es que no le dan otra solución. Con cáñamo se acabó la emigración, el despoblamiento de las zonas rurales. Hazte cañamero o cañamera, crea vida y riqueza. Así sea, compañero. Un beso muy fuerte y un saludo a todos los valencianos. Muchísimas gracias, Juan, y reconectamos cuando quieras. Ahora a ver si poquito a poquito este frío o este clima raro que tenemos, pues sigue así, acompañándonos y permitiendo que la vida sea posible. Esperemos que este planeta siga existiendo. Sí, seguro. No estoy diciendo ninguna barbaridad, porque mi pensamiento es que sigue existiendo, porque hay personas como tú. Y como tú. Y como los compañeros de radio que están aquí conmigo atendiéndome la mar de bien. Y esto, porque esta vibración que hace posible que este planeta, que pedimos que siga existiendo en paz, en salud y promoviendo esto, la libre circulación de todas las personas y que... Y de todas las plantas, ¿eh? Y de todas las plantas, claro que sí, de todos los seres sintientes. Muchísimas gracias, compañero. Un beso muy fuerte a vosotros. Salud. Salud. Sí, estamos. Un beso, mi rey. ¿Conectamos? Sí, aquí estamos. Bueno, decíamos aquí, cuando estábamos hablando con Juan, es un luchador. Juan es una persona muy importante en la Alpujarra y que ha sufrido, ha sufrido porque sí, efectivamente, fue secuestrado legalmente. Él es un agricultor toda la vida y le pasó esto, que al plantar semillas de cáñamo compradas para alimento para pájaros, pues analizaron el contenido que tenía en tetracanabidol y dio un valor que no está permitido aquí en España. Ahora estos valores han cambiado, ¿no? Pero esta persona sigue convencido y claramente bien informado de que cultivar cáñamo industrial es la solución para que este planeta pueda seguir existiendo. Es algo posible, es algo asequible y es algo que sí, que a lo mejor desestructuraría la industria de Monsanto, que quiere manipular las semillas. No sé, yo pienso que es muy importante que defendamos el derecho a plantar nuestras semillas autóctonas y hacer en nuestros municipios lo que éticamente consideremos que sea necesario. Quería terminar el programa de hoy hablando de, otra vez, de la economía del bien común y de este economista que, además, es guapísimo, nació en 1974 y está ahora en la flor de la vida en 1972 y es uno de los grandes impulsores de la conocida posibilidad de vida denominada economía del bien común. Pues habla de esta persona, de que aquí, en esta manera de globalizar, de la gobernanza global, habla de que existen decisiones políticas comunes y acuerdos de derecho internacional sobre la libre circulación de capitales y el libre comercio, pero sin correspondencia en términos de derechos humanos o clima. Esto sucede porque son reglas vinculantes y que, si se incumplieran, darían lugar a quejas en los tribunales. Ahora viene lo que podríamos poner con luces. Es decir, tenemos una gobernanza global, pero para unos motivos equivocados. O sea, lo que se está gobernando a nivel mundial es la libre circulación de capitales y la protección de la propiedad de las empresas enormísimas, grandísimas, transnacionales, por ejemplo. Esto ya es una gobernanza global. El problema es que no existe para otros fines como el clima, la cohesión social o la diversidad cultural. Estos temas es súper importante que se puedan legislar a nivel mundial. La gobernanza global es posible y ya existe para la conversión de medios en fines, pero no para la protección de esos fines. La gobernanza global consistiría en un derecho internacional puro, vinculante y demandable. La diferencia entre derecho internacional duro y blando no es la obligatoriedad, porque todo es obligatorio. Los derechos humanos son vinculantes, pero actualmente no son demandables. Sí que hay tribunales internacionales para las empresas, para proteger el libre comercio. Tenemos gobernanza global para la existencia de un derecho económico demandable, pero para los fines equivocados. ¿Por qué no son demandables el agua, la solidaridad, el bien común? ¿Quién puede demandar si un país no está cumpliendo con sus promesas sobre derechos humanos, mientras que sí se puede poner una queja legal si un gobierno expropia una empresa? En una economía globalizada, la gobernanza global es la precondición de los mercados libres y del comercio internacional. Primero, tiene que haber controles y supervisión, y después podemos permitir el comercio transfronterizo. Para eso, tenemos que pedir a las empresas que presenten un balance del bien común, y solo si lo hacen, y está bien hecho, deberían tener acceso al mercado libre, y en función de ese balance ético, pagar más o menos. Eso es una gobernanza global coherente, en un sentido razonable, donde los valores que están en las constituciones de los países democráticos también están defendidos, fomentados y protegidos por el derecho internacional. Ahí queda eso. O sea, está muy bien explicado, está muy claro, y es a dónde vamos. Yo, puesta a creer lo que me da la gana, porque para eso soy libre de creer y de crear, pues creo en el poder de las personas que estamos consumiendo, y que cada acción que hacemos es súper importante. Tal vez todos los días no llevo a reciclar los residuos que genero, pero algún día lo hago, y eso es importante. Y si en las municipalidades estos residuos son gestionados de una manera coherente a nivel local y se usan para transformarlos en materia prima que genere riqueza, estamos elevando la posibilidad de vida a la realidad. Que nuestro placer sea elevado al infinito y que nuestras ganas de vivir en paz se manifiesten en una sonrisa, con las personas que te cruces, contigo mismo, cuando te miras al espejo cada día, siente lo súper importante que eres y siente que lo digno es que tú puedas ofrecer lo mejor de ti y que esta comunidad unida va a querer favorecer ese bien que tú eres, que todos y todas somos. Muchísimas gracias. Hoy no puedo alargar más el programa, aunque claro que quisiera, para mí es un placerazo inmenso colaborar con esta radio y nos veamos pronto y nos escuchemos más. Salud y alegría. Un besote. Os dejamos con la música prometida del pianista. Ok, gracias. 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 Gracias.